Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día lunes 1 de junio del 2020 con alumnos del sexto semestre Grupo A. En este caso será para modelos matemáticos y los temas que estamos viendo desde un poco antes de la mitad de mayo es modelos matemáticos en la física y exactamente aplicado a la vida cotidiana. ¿Cómo es la vida cotidiana? Pues lo que hacemos normalmente, cargamos algo que pesa 10, 15 kilos o un poco más, empujamos algo, llevamos de aquí para allá, etcétera, y todo eso es la vida cotidiana. De tal manera que ahora le aplicamos los modelos matemáticos a esas actividades para cuantificar y determinar qué es el trabajo que se está desarrollando o cómo es que nosotros nos cansamos, sudamos o algo por el estilo, de acuerdo a lo que hacemos. Bien, vamos a esperar un momentito a ver si alguien se integra y empezamos en un momentito la actividad. Perfecto. La clase de hoy, lunes, 1 de junio. Objetivo. Resolver ejercicios de potencia. Grupo sexto A. Las aplicaciones posibles que tenemos cuando hablamos de potencia. Un carro, una grúa, el esfuerzo mismo que hacemos cuando vamos subiendo un montecito, una calle inclinada y llevamos cargando un bulto. Y entonces, cuando entramos a esa calle inclinada, sentimos que pesa más, pero no. Es lo mismo nada más que ahora tenemos que ir en contra de la fuerza de gravedad. Antes íbamos caminando horizontal y, bueno, el peso no cambiaba, pero en la medida en que vamos subiendo, de acuerdo a la inclinación, es el esfuerzo que tenemos que dar. Bien, vamos a tratar de resolver un pequeño problema. Bien, el pequeño problema es este. ¿Cómo dice? Ejemplo, un motor de 10 caballos se pone a funcionar durante 15 minutos. Un motor cualquiera de 10 caballos, una bomba, por ejemplo, y está chambea, chambea, trabajando y trabajando, trabajando durante 15 minutos. Y luego alguien dice, ¿qué cantidad de trabajo en Jules desarrolló durante ese tiempo? ¿Qué cantidad en Jules? ¿Sale? Pongan atención, aquí hay un dato que menciona 10 caballos, un motorzote de 10 caballos. Y durante 15 minutos, ¿qué cantidad de trabajo desarrolló? Pero, ¿quién es la expresión del resultado en Jules? En Jules. Bien. ¿Cuáles son los datos? Nada más tenemos dos datos. La potencia del motor y el tiempo. ¿Sale? Y pregunta, ¿cuál es el trabajo que ha desarrollado durante ese tiempo? Bien. Pues vamos a ver qué ecuaciones utilizamos. La fórmula es la del trabajo. Perdón, la de la potencia, porque con eso empezamos, ¿no? Trabajo sobre tiempo. Pero cuando desglosamos un poco las unidades, el trabajo es la fuerza, perdón, la fuerza por distancia. Pero en este caso, de la ecuación que tenemos, tenemos esta cuestión. Potencia, trabajo sobre tiempo, pero queremos despejar de esta ecuación el trabajo. Y entonces, el trabajo es igual a la potencia por el tiempo. El tiempo, el tiempo se va dividiendo, pasa multiplicando. Hasta ahí, no tenemos ningún inconveniente. Sabemos manejar un poco el álgebra y entonces, observa. Si sustituimos directamente los datos que tenemos, potencia, 10 horsepower. Tiempo, 15 minutos, durante 15 minutos, ¿sale? Bien. Y entonces, nos piden que calculemos la, el trabajo, pero expresado en joules, ¿bien? Y entonces, de esta transformación, trabajo es igual a la potencia por el tiempo. Pero, observa, tenemos unidades medias raras. Bien, aquí es cuando vamos a hacer uso de las unidades de conversión. ¿Por qué unidades de conversión? Porque tenemos minutos y queremos convertirlos en segundos. Porque las unidades del trabajo son newtons, metros sobre segundo, ¿sale? O newtons sobre segundo. Por lo tanto, tenemos, primer inconveniente, no podemos trabajar con minutos y con segundos de acuerdo a las ecuaciones. Por lo tanto, observa que hay, además, el trabajo nos lo pide en joules. Por lo tanto, aquí hay unidades de potencia en caballo de fuerza. Horse power, caballo de fuerza, horse power. Bien, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues vamos a la cuestión esta de el trabajo como una expresión de la fuerza por la distancia. Este trabajo va a estar expresado como fuerza por distancia, newtons por metros, y esas unidades de newtons por metro se convierten en joules. Pero, observa, tenemos esta cuestión que está en potencia de caballo de fuerza. Bien, ahora, vamos otra vez a las unidades del trabajo. Si son fuerza, pues son newtons, y si es distancia, son metros. Pero los newtons son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Y esto es lo que nos acordamos de las clases anteriores. Por lo tanto, observa esto. Bien, ¿qué dice aquí abajo? Utilizando unidades de conversión, nos acordamos de esto, que también ha sido de clases anteriores. Empezamos con lo más sencillo. Un minuto es equivalente a 60 segundos. ¿Cuántos minutos tenemos ahí? 15 minutos. Por lo tanto, 15 por 60 es lo que vamos a obtener más tarde. Luego, un caballo de fuerza es igual a 746 watts. Bien, eso lo vamos a convertir a la unidad. Ya lo habíamos visto antes. Un horsepower entre 746 watts es igual a 1. Ahí está. Un HP sobre 746 watts es igual a 1. O viceversa, de acuerdo a que, a cómo tengamos las unidades. Bien. Ahora, vamos a ver esta parte de aquí. Observa. El trabajo, nuevamente retomamos la ecuación de aquí arriba, de aquí. 10 cost powers por 15 minutos. Pero cualquier cantidad, cualquiera, que lo multipliquemos por 1, va a ser igual a la cantidad original. 20 por 1, 20. 50 por 1, 50. 1 millón por 1, 1 millón. X por 1, X. ¿Sale? Por lo tanto, vamos a transformar estas unidades... ... ... a lo que nos pide el ejercicio. Observa que tenemos aquí. 746 watts arriba. Equivalente a un HP. Ya teníamos este. Pero ahora lo tenemos al revés. ¿Por qué al revés? Porque tenemos HP en la parte de arriba. Horsepower arriba. Para eliminar horsepower debe quedar abajo. Y su conveniente igual arriba. Unidades de potencia. Horsepower arriba y horsepower abajo se eliminan. Ya nada más nos quedan los watts. Luego, aquí. 15 minutos lo vamos a multiplicar por 1. Un minuto equivale a 60 segundos. Igual. Minutos arriba y minutos abajo se eliminan y nos quedan los segundos. Por lo tanto, watts por segundos. Eso es lo que nos van a dar los joules. ¿Sale? ¿Qué hacemos? Pues estamos multiplicando. Estamos multiplicando. Observa. Otra vez. Que aquí HP y HP se va a eliminar, como ya dijimos anteriormente. Minutos arriba y minutos abajo se va a eliminar. Y entonces nos queda 10 por 746. Pues nada más aumentamos un cero, ¿no? 7,460 watts. Ahí está. Y luego, 15 por 60. 15 por 60 son 900. ¿Sale? 15 por 60 son 900. Pero quedan los segundos. Por lo tanto, multiplicamos 7,460 watts por 900. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos tres ceros, ¿no? Y luego, 6 por 9. 9 por 6, 54. Llevamos 5. 9 por 4, 36. Y 5, 41. Llevamos 4. 7 por 9, 63. Y 4, 67. 6,740, 14, perdón. Y le aumentamos tres ceros. 6,714. Y le aumentamos tres ceros. Este sería el resultado en Jules. Observa. ¿Pero cuánto es? Uno, dos. Tenemos 6,714,000 Jules. Y entonces, es una cantidad un poquito grande porque está en Jules. Ahora, ¿cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a ver cuántos elementos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y ponemos el punto aquí. Contamos. Y ponemos el punto aquí. Entonces, ya tenemos 6.714. Pero como son seis unidades aquí a la derecha, por 10 a la 6 y el resultado en Jules. A esto se le llama notación científica, cuando la tenemos expresada por multiplicación de una potencia de 10, 6.714, por 10 a la 6 Jules. 6,714, por 10 a la 6.714, por 10 a la 6.714, por 10 a la 6.714, por 10 a la 6.714. Bien, bien. Ahí está nuestro resultado. Ahí está lo que, de alguna manera, hemos calculado en este momento. ¿Cómo ves, Jesús? Estuvo muy difícil. No, ¿verdad? No. No. ¿El asunto cuál es? Vamos a, más o menos, a darle un poquito la vuelta al ejercicio. Tenemos dos datos, potencia y tiempo. Pero la potencia la vamos a desglosar en factores de trabajo sobre tiempo. Y el trabajo en factores de fuerza por distancia. Pero la fuerza en términos de newtons, kilogramos, metros sobre segundo. Cuando llegamos aquí, a este punto, vemos que todo está expresado en segundos. Por lo tanto, el tiempo que tenemos ahí, de los datos, lo tenemos que transformar a segundos. Bien, 15 minutos equivalentes a 900 segundos. ¿Para qué? Para irle dando la forma a todo lo que estamos tratando de desarrollar. Bien, si estuviéramos trabajando minutos con segundos o también horas con minutos, horas con segundos, minutos, el resultado que vamos a obtener es un resultado erróneo. No. ¿Por qué? Porque las unidades del trabajo, los de la fuerza, los del impulso y los del momento, están dados en segundos. Y esa es la unidad de tiempo que rige cualquier cálculo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esos cálculos tendrán que desarrollarse en cuestiones de segundos. ¿Por qué segundos? ¿Por qué segundos? Pues porque es la unidad que nos está rigiendo. Es las unidades que nos están diciendo cómo se va a resolver un problema. Bien, vamos a ver un problema que ya dejamos en clase, ¿te acuerdas? Determina en watts y caballos de fuerza la potencia que necesita un motor eléctrico para poder elevar. ¡Ay, caramba! Vamos a escribir esto. Escríbelo, por favor, Jesús. Y por aquí lo vamos a transferir. Vamos a meter las unidades. Uno sencillito. Uno sencillito. El dos. Creo que... A ver. Otro. Ah, este está mejor. Es de los que hemos estado resol... De los que dejé ahí en la clase. Dice así. Un motor cuya potencia es de 70 HP. Vamos a ponerlo en los datos. Aquí. Un motor cuya potencia es de 70 HP. Entonces, le ponemos 70 HP. Luego dice, carga. Eleva una carga de 6 por 10 a la 3 newtons. 6 por 10 a la 3 newtons. ¿Cuánto es eso? Ahorita vemos una altura de 60 metros. Una altura de 60 metros. Y pregunta, ¿en qué tiempo la sube? ¿Sale? ¿En qué tiempo sube esa carga? Bueno, pues vamos a ver cómo lo podemos resolver. ¿Qué te parece? Vamos a tratar de resolverlo. ¿Ya lo escribiste, Jesús? Ya. ¿Ya? Empezamos con los datos. Y entonces, tenemos datos interesantes. Entonces, ponemos datos. ¿De cuánto es el motor? 70 HP. La potencia, 70 HP. Luego, ¿cuánto pesa? Una carga de 6 por 10 a la 3 newtons. Observa que ya nos están dando las unidades casi, casi digeridas. Y luego, la altura o la distancia, 60 metros. Sale ahí. Y nos pregunta, ¿en qué tiempo la sube? ¿Te? Pues no la conozco. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos? Pues primero, tenemos las mismas ecuaciones. Potencia igual a trabajo sobre tiempo. Pero el trabajo está dado en fuerza por distancia, el tiempo. Pero la fuerza está dado en newtons y metros entre tiempo. Observa. De aquí, ya tenemos la ecuación que necesitamos para resolverlo. ¿Cómo ves? Ahí tenemos ya la ecuación que necesitamos para resolverlo. ¿Qué hacemos? Despejamos. Aquí, ponemos la nota. Despejamos. T minúscula. Porque T minúscula es la incógnita. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y la potencia está multiplicando, pasa dividiendo. T es igual a newtons por metro entre la potencia. Y ahí ya tenemos resuelto el problema. ¿Cómo ves, Jesús? Sí, está pasando. Aquí ya lo tenemos resuelto. Bueno, pues ponle, ponle lo sabroso al ejercicio. Sustituye los datos. Si lo sustituyes, tenemos, ¿cuánto? 6 por 10 a la 3 newtons. ¿Cuánto es eso? 6 por 10 a la 3 newtons. ¿Cuánto es? 6 por 10 a la 3. 0.06. 0.06. No, porque es positivo. 0.06. Es positivo el exponente. Es positivo el exponente, muchachote. Son un 6 seguido de 3 ceros. Entonces, lo escribimos, 1, 2 y 3 newtons. Son 6.000 newtons. 6.000 newtons. Bien. ¿Qué hacemos? Pues ya nada más lo sustituimos en la ecuación. Y tenemos el tiempo, pero cuidado. Cuidadito. Ahora, observa lo que va a suceder para poner el tiempo solito. Los newtons son kilogramos, metros, sobre segundo al cuadrado. Son por metros, entre, que, entre, estaba en potencia y son 70 caballos, 70 HP. ¿Sale? ¿Qué necesitamos hacer? Pues otra vez HP convertirlos a watts y para convertirlos a watts utilizamos las unidades. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacerlo. Ya llegamos a este punto y tenemos esto, pero no hay compatibilidad de estos elementos. Por lo tanto, vamos a borrar aquí. ¿Y qué dejamos? Las unidades de conversión. Aquí están. ¿Sí? Las unidades de conversión. Órale. Pero ya nos acordamos, ¿no? Un HP es exactamente equivalente a 746. Entonces, decimos, estos 70 HP, vamos a convertirlos a watts. Y para eso, vamos a multiplicar 70 HP y los vamos a convertir en watts. Si tenemos HP arriba, pues ponemos HP abajo. ¿Vale? Entonces, HP abajo. Y vamos a ir transformando nuestras unidades. 746 watts. ¿Sale? Entonces, ya tenemos esto. Otra vez HP y HP. Y entonces, pero los watts, ya dijimos anteriormente, están dados como qué. Como kilogramos, metros sobre segundo, bla, bla, bla. Entonces, vamos a multiplicar aquí 746 por 70. Aquí lo hacemos. Entonces, 0. 7 por 6, 42. Llevamos 4. 7 por 4, 28. 32, 3, 49 y 3, 52. Entonces, aquí ya son watts. Entonces, son 52,220 watts. Ahora, vamos a transformar los watts para que sean unidades de... Que sean, este... ¿Cómo se puede decir? Que sean compatibles. Ya dijimos que un watt es equivalente a... ¿Qué? Kilogramos, metros sobre segundo. Kilogramos, metros sobre segundo. Entonces, aquí tenemos... Kilogramos, metros sobre segundo. Y entonces, ya de aquí quitaríamos 52,220. ¿Qué? Las unidades de watts. Revisa tus apuntes. Revisa tus apuntes. Lo dijimos hace un ratito. ¿A qué es igual esta unidad de watts? ¿Te acuerdas? Pues son kilogramos, metros sobre segundo. Bien. Y entonces, tenemos que el tiempo va a estar dado en segundos. Pero abajo aquí tenemos segundos al cuadrado. Y aquí tendríamos segundos. Pero hacia abajo. El producto de los extremos sobre el producto de los medios. Y entonces, nos quedaría el tiempo en segundos. Porque aquí abajo hay segundos. Bien. Kilogramos, metros sobre segundo y sobre segundo al cuadrado. Entonces, metros, metros, kilogramos y talcos. ¿Cuánto tenemos arriba? ¿Cuánto tenemos arriba? ¿Te acuerdas? Entonces, ¿cuántos kilogramos, cuántos, cuántos, este, newtons eran? Serán, aquí arribita, en esta parte de aquí. Serán seis mil aquí. Observa, otra vez, el tiempo igual a newtons. ¿Cuántos newtons? ¿Cuántos newtons? Seis mil newtons. ¿Por cuántos metros? ¿Cuántos, 60 metros? ¿En qué? Sobre 52,220 watts. Pero, en este caso, ya le quitamos todas las unidades y nos quedaron en segundos. Entonces, seis por seis, 36, más cuatro ceros, entonces son T igual a 36, más cuatro ceros. Uno, dos y tres. Entre 52,220. Este, observa, quitamos este y quitemos este, y nos quedan 36,000 entre 5,000. Siete por cinco, 35. Bien, ya nomás hacemos esta conversión y tenemos el resultado. ¿Sale? Entonces, de tarea, Jesús, Jesús, de tarea, que sea una tarea especial para tu 10. ¿Qué te parece? Para tu 10, convertir las unidades de watts a su equivalencia para despejar de ahí o desglosar todos los elementos que no nos sirven y dejar solitos los segundos. ¿Sale? Y entonces, hacer el resultado final del tiempo, esta división del tiempo, en segundos, pero en esta parte de aquí necesitas esta parte. Esto que está aquí, de 52,000, que estamos, este, convirtiendo 70 caballos en unidades de trabajo sobre tiempo o, no, en unidades de watts. Bien, justifica las unidades de watts, las pones abajo, las unidades, y entonces despejas o quitas lo que no nos sirve para dejar este tipo de resultado en segundos. ¿De acuerdo? ¿Cómo ves la clase? ¿Sencillita? Sí, es tan sencilla. Bien, órale, bien, ¿qué te parece? La actividad, suavecita, nos la vamos a ir llevando tranquilamente, y, pues, por hoy creo que ya vamos a dejarla, a esta hora ya, para que descanses, hagas tus actividades, y, pues, tengas la oportunidad de ir a reflexionar. Cómo son las clases que me enseñaron, que aprendí, un pequeño resumen cada día, y vas a ver cómo aprendes muchísimas cosas. Bien, Jesús, por hoy vamos a dejarla ya, y terminamos nuestra actividad. Gracias, se agradece tu atención, y vemos si no hay nadie más por ahí esperando, no creo, no, nadie más está esperando. Bueno, pues, agradezco tu presencia, Jesús, y gracias, eres un muchacho muy bien y responsable, y también muy responsable, para que no se oiga mal, y también muy responsable. De acuerdo, gracias por tu atención, hasta ahí llegamos. Gracias, nos vemos para la próxima clase. Adiós, profesor.